Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Como acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como daddy Eras como Vagoni, tu flow bastante cari, alright Hermosa y continuitas me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Sin efectos, mami, yo te entonó Te sube el piche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin efectos, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Un, dos, un, dos, tres, sin estrés Muestra más sus pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena, ven Sin estrés, muestra más sus pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz No sé ni bailes, pero yo no te rompen el corazón Pero yo no te hace entreguir, pero me molesta Yo no diste ese de mí, no lo hago yo, yeah El problema tuyo es la confianza No es pelado, va cumplido porque no le alcanza El comienzo es muy chimo, pero a los meses cansa No a todos esos guijotes le llegas a su sancho panza, baby Pero a nosotros sí, tracados en Paris Que nos ponemos ley, baby Perreándote en Paris, contigo yo caí Reco lo que me comí ayer, ya saben bien Mera diablita y cara bebé, ella en faldita baila, baila Que los otros baila, baila, porque ella es mi bebé No hay nada que hacer, un show privado, te quiero ver En faldita baila, baila, con dos horas caiga, caiga Todo sonido, baila, pero yo Te rompen el corazón, pero yo no Yo te desenreí, pero yo me voy No hay nada que hacer, como lo hago yo No son iguales, pero yo no Te rompen el corazón, pero yo no No te hacen reír, pero yo me voy No hay nada que hacer, como lo hago yo Si el amor no existe, cogemos y cambiamos las cosas Me ganaste, pero bien hermosa Ella quiere pop, pop, dice que locosa Que le baje el down down, tremenda colosa Me encontró la estería y me acorté Toda esa noche que querías prender Viendo las líneas de fondo cafuné Tú tranquila que lo volvemos a hacer Ya saben bien, mera diablita y cara bebé Y en faldita baila, baila Que los otros baila, baila Porque ella es mi bebé No hay nada que hacer Un show privado, te quiero ver En faldita baila, baila Quierta baila, baila Bet el precio moral ¿One cuatro tú quiero�as? La otra Sónima La otra Tiene el corazón Pero yo no me cree Salaman Sónima Bien Sónima Fíj fozo Qué Oh my god ossen Así que, no se voy papá ¡Suscríbete al canal!